Se acabaran los días, se acabaran las noches Eso me lo explicaron Se acabaran los días, se enterrarán los pasos Eso me lo explicaron Nadie me enseñó qué hacer con la soledad Se acabaran los días, se acabaran los pasos Se acabaran los días, se acabaran los pasos Se acabaran los pasos, se enterrarán la tierra Eso me lo explicaron Se acabaran los pasos, se enterrarán el aire Se acabaran los pasos, se enterrarán la tierra 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 Se acabaran los pasos, se enterrarán la tierra